Pasó Sergio Massa, se sentó un ratito. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, muy bien. Te escuché con Leandro. Ah, un saludo, amado. Sí, sí. No se puede traer a todos por una cuestión de agenda. Tenemos nuestro propio contenido. No tenemos ganas, porque la verdad que no nos gusta que la gente piense que tenemos algún tipo de favoritismo. Bueno, a veces por ahí la gente de prensa lo ofrece. Bueno, hay un hueco, dale, que venga. Y Santoro es un muchacho porque tenemos algún tipo de relación personal de la vida. Son muy buen pibes. Son muy buen pibes. Más allá de lo político, es muy buena persona, es muy noble. Escúchame, ¿no se estaría enganchando mucha gente en la quita de subsidio? Porque de 50, 700... No, 50, 700 y 50, 1.100. Básicamente lo que de alguna manera está contestando la gente es que esa propuesta que plantean en los medios desde la oposición de eliminar el subsidio del transporte es inviable. Es inviable para el jubilado, es inviable para el laburante. Una cosa es decir cosas en la tele o en las redes sociales y otra cosa es después llevarlas a la práctica. Porque tienen impacto en la vida cotidiana de la gente. Para un laburante que toma dos bondi, la diferencia son 1.300 mangos por día y 1.300 mangos por día en 20 días son 26 lucas. Pensá que el impacto en el salario de un tipo de 200 lucas es más del 10%, casi el 15%, el 13%. Y bueno, de alguna manera lo que reflejó esa decisión del Ministerio de Transporte y esta campaña que hoy por ahí se tornó en polémica pero que vienen haciendo hace varios días los gremios que le dice a la gente, miren, si gana Bullrich o Millet y el boleto va a costar 1.100 pesos. En el caso de los trenes, ¿no? Que fue donde hoy vi en las redes que había... ¿Bullrich anunció quita total de subsidio? Sí, los dos, los dos. En el caso de Mireia además anunció privatizaciones de trenes. Para que vos tenés una idea, en la privatización del 91 quedaron 630 ciudades desconectadas, un millón de personas abandonaron sus ciudades por la salida del ferrocarril. Nosotros hace cuatro años que venimos, por un lado invirtiendo muy fuerte en el Belgrano Cargas, este año batió el récord de mercadería transportada porque eso baja el costo logístico. Una cosa es transportar mercadería en camión que tiene un costo que es casi dos veces y medio a tres más caro que transportarla en tren por volumen, porque no tenés costo de peaje, de material rodante, etc. El Belgrano Cargas este año batió el récord histórico de toda la historia del ferrocarril. Salta, Tucumán, el sur de Córdoba, la producción de maní, la producción de soja, Santa Fe obviamente, el centro de la provincia de Buenos Aires en todo lo que es canteras, de alguna manera dependen del Belgrano Cargas. Para que se haga piedra partida, por ejemplo, para la construcción, vos dependés de que el ferrocarril tenga costo barato y disponibilidad de volumen para traer la piedra desde las canteras de Olavarría hacia el centro del conurbano, centralmente van a la zona de Lanús y Avellaneda. Ese tipo de situaciones que por ahí no se discuten en una campaña, tal vez lo peor de la campaña es que no se discuten en profundidad los temas. Lo vimos en el debate, yo fui a proponer, dije, bueno, a ver, en seguridad voy a hacer esto, esto y esto. Y lo otro era uno leyendo, la otra diciendo, Maza, Maza, digamos, sin una propuesta concreta. Y me parece que lo que tenemos que contar a los argentinos es cómo le vamos a resolver los problemas. Nosotros estamos saliendo de una crisis. ¿Qué te pasó con el 3 adelante? Que fue fatal eso. Yo entiendo que esta es la economía más loca del mundo, que un premio Nobel dijo está Japón, Argentina, el capitalismo y el comunismo, por lo cual se estaba poniendo una marca en el orillo, no es fácil. ¿Qué pasó? Porque vos, nos gustaría el 3 adelante, habías dicho, cuando se fue Guzmán y asumiste. Me imagino que, bueno, vos me decís, pasó la sequía, pasó... Y es que, no, pero pasó la... No, para, 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 para. ¿Pasó la sequía? No es, pasó la sequía como si fuera un ratito. No, está bien, está bien. No, pero quiero hacerte un número para que la gente lo entienda, porque por ahí no tomamos dimensión de que Argentina enfrentó este año, sin un solo tractorazo, la peor sequía de su historia. ¿Qué significa la peor sequía de su historia en términos macroeconómicos? Significa que Argentina arrancó el año con exportaciones por 100.000 millones de dólares proyectadas. Y por importaciones, por 90.000 millones de dólares contratadas. Para la industria, digamos, el tipo que fabrica zapatos, el 40% de lo que le pone a los zapatos es importado. El tipo que fabrica esos lentes, el 40, 45% es importado. Entonces, y contratan antes para tener producción en serie. ¿Qué pasó? Pasó que en abril, entre marzo y abril, lo que iba a ser 100.000 de exportaciones, terminó siendo 79.000, porque perdimos 21.000 millones de dólares. Entonces, vos ahí, digamos, tenías que hacer una elección, que era o aguantarte un poco más de inflación y tomar medidas compensatorias, o avanzar con lo que llamábamos el front load del fondo, que era el Fondo Monetario Internacional anticipando la plata del año para compensar la caída por la sequía. ¿Qué hizo el fondo? Después de que varios economistas opositores fueran a decirle no le den nada a la Argentina. Estiró, en junio no hizo acuerdo, en julio no hizo acuerdo y no llevó hasta agosto. Entonces, vos lo que tenés que pensar es que si tuvieras un negocio, un negocio de venta de zapatos o un kiosco, arrancaste el año pensando que ibas a vender por 100 pesos y que ibas a comprar por 90 y que ibas a ganar 10. Eso te permitía fortalecer moneda y bajar la inflación. ¿Cómo termina la película? Que, digamos, a mitad o menos de a mitad, a principio del año vienen y te dicen, no, mire, yo mercadería no le voy a entregar. Usted tiene mercadería para vender por 79. Y vos tenés, digamos, contratado personal, la luz, el vidrierista, por 90. Entonces, lo que terminó pasando es que hubo que tomar medidas para tratar de aliviar la situación sin perder empleo. Argentina siguió creando empleo este año. Argentina siguió creciendo en cantidad de pymes, 11.000 pymes este año. Entonces, de alguna manera, había que elegir entre el nivel de actividad o, digamos, impacto en inflación. Y elegimos, digamos, el mal menor que es tratar de cuidar el empleo de la gente, el trabajo de la gente. ¿Cuándo baja la inflación? El año que viene va a ser muy buen año en términos de reducción de inflación. Gobierna quien gobierne. En esto no me voy a meter yo, digamos, como condición necesaria y suficiente. El año que viene vos tenés 19.000 millones de dólares más de exportaciones agrícolas. Tenés, además, por primera vez en la historia, y en esto sí me voy a anotar un pequeño porotito, porque terminamos en 10 meses el gasoducto. Por primera vez en la historia tenés, en lugar de 7.000 millones de dólares de importaciones de energía, tenés más de 7.500 millones de dólares de exportaciones de energía. O sea, una diferencia de 14.000 palos. Y después tenés una realidad, que es que hay 92 proyectos mineros, de los cuales ya entran en etapa de producción y exportación el año que viene. ¿El litio no despierta tanta expectativa? Sí. ¿O es para largo plazo? No, el litio es corto plazo, y te diría es muy corto plazo. Porque el litio va a encontrar rápidamente tecnología de reciclado, con lo cual van a caer los precios internacionales del litio. Yo creo que Argentina lo que tiene como muy fuerte en términos minerales es el cobre, porque el cobre no tiene sustituto, porque la revolución tecnológica a nivel global que estamos viviendo te pone al cobre como uno de los actores centrales en términos de construcción y diseño de todo lo que son los instrumentos de las nuevas tecnologías. Y además, lo otro que Argentina va a tener el año que viene con mucha fuerza es lo que se llaman los dióxidos, las tierras raras. Viste que se habla de minerales y tierras raras, porque China, que es el otro gran tenedor de dióxido en tierras, declaró recurso estratégico no exportable a las tierras raras. Y entonces Argentina tiene la posibilidad de tener un mercado ahí fenomenal. Pero además vas a tener, digamos, no solamente 40.000 palos más por energía, minería y agroindustria, sino que además vas a tener un crecimiento de exportaciones PyME, básicamente porque, y ahí sí me vuelvo a poner el sombrero, porque yo planteo desde el primero de enero que la PyME exportadora no pague impuestos internos, o sea, lo que le vendemos al mundo no paga impuestos en Argentina. ¿Por qué? Primero porque te genera trabajo más calificado, mejor pago. Segundo porque desde el punto de vista del valor de la tonelada, cuando vos exportás una tonelada de producto primario de Argentina tiene un promedio de valor tonelada de exportación 550 dólares y un valor promedio de tonelada de importación de 1.300 dólares, 1.280. Ahora, el promedio de valor de exportación PyME es 2.390 dólares. O sea, es exportación con mucho valor agregado. Hay trabajo ahí, hay recurso propio ahí. Entonces, el desafío es que nosotros aumentemos las exportaciones y eso va a fortalecer las reservas. Eso te permite dos cosas. Primero, apreciar tu moneda y bajar la inflación. Segundo, aumentar el volumen de crédito. Por eso me animé a plantear un millón de créditos hipotecarios para el año que viene de crédito para la vivienda. Y tercero, te permite algo mucho más importante, que es rediscutir el programa con el fondo sobre la base de decirle, mira, yo te voy a pagar, pero vos no me pones condiciones que son inflacionarias. Porque el otro gran tema, Argentina tiene desde el 2018 una hipoteca, que la tomó el tío jugador de la familia, con eso pagó el 66% de la timba financiera, la plata se fue de la Argentina y lo que terminó pasando es que a la Argentina le quedó una duda de 45.000 palos. ¿Cómo es la relación con el usurero, con el fondo? La relación es una relación en la que te pone condiciones que tienen que ver con su cobro y no con tu desarrollo. Ahora, si vos tenés solvencia, por ejemplo, yo ayer anticipé, anteayer o ayer, con el swap chino, que íbamos a prepagar los vencimientos del fondo. Lo que le estoy diciendo al fondo con eso es, hasta después de la elección a la Argentina no venís. No vas a meter la nariz en el proceso electoral, digamos, en la segunda vuelta. Yo te pago, te cancelo, no vengas. Bueno, el problema es que Argentina cada 90 días tiene auditoría del fondo, que te van condicionando las decisiones. Es como si vos vinieras a hacer el programa, pero como le debés guita al prestamista del barrio, el tipo te dijera, bueno, no, mira, la propaganda de esa lata de gaseosa no la podés hacer. Al rato te dice, no, no me gusta, el flaco de la Madrid no me gusta porque yo soy hincha independiente. Bueno, digamos, son las cosas con las que convivimos. Nosotros en abril nos juntamos con Biden. Planteamos el puente por la sequía. El fondo en ese momento reconoció que la sequía era un shock externo, el más dramático de la historia argentina. Así lo escribió en el documento. Y hasta agosto no hizo el desembolso. Y en el medio tuvimos vencimiento junio y julio. En junio le pagué con derechos de giro y con yuanes de China. En julio ellos pensaban que nos contaban el knockout. Y en 72 horas armamos una triple operación, yuanes continentales de China, operación de crédito puente con Qatar y banco de desarrollo latinoamericano por mil palos. Ahora, todo eso genera estrés en la economía porque genera incertidumbre en los mercados, porque genera preocupación en el tipo que tiene que importar y no sabe si vas a tener los dólares para pagar, porque tiene que importar la suela de zapato para armar el zapato. Todas esas cosas generan estrés. El año que viene ese estrés no existe. ¿Qué pasa en la City? Porque es insólito, pero un dólar ilusorio, que no existe, que no es el oficial, que lo generamos nosotros con nuestra propia cosa emocional diaria, que además te la manejan también, se dice, cinco vivos del ámbito financiero, con otros cinco vivos de los medios de comunicación. Se controla y resulta que se queda aquí todo el dólar. Por ahí es una cuestión temporaria. No, creo que primero... Pero digo, si metés preso al croata y a cuatro o cinco monos más... Seis hay detenidos. Seis hay detenidos. Seis tipos presos. Y entonces si tardaron 15 años en darse cuenta cuál era la solución para... Que no creo que sea la solución. Ojalá lo fuera. La solución... Porque el dólar blue es un poquito termómetro emocional y económico. Claro, es mucho más emocional que de impacto en la economía real. Pero te aumenta el tomate. Sí, claro. Y vos, digamos, por eso cuando sobre declaraciones irresponsables, cinco delincuentes salieron a hacerse el veranito, yo me calenté. Por eso hay detenidos, por eso hay allanamientos, por eso va a seguir habiendo allanamientos. Porque además de los allanamientos surgen pruebas que muestran claramente cómo te manipulan el valor de algo que para la gente es importante, pero además cómo lavan plata. Vamos además a informar a la SEC, porque hay mucha de la plata esa que se gira por cables a cuentas fantasmas en Estados Unidos. Vamos a informar a la oficina de lavado de Estados Unidos. Le vamos a dar intervención. Hay además una ramificación con operación vía Paraguay, hay una ramificación con operación vía Madrid. No son cuatro delincuentes improvisados. Muy bien armados son, muy bien armados. Y bueno, nosotros vamos a dar la pelea. Yo lo dije, aunque me cueste un voto, me cueste la elección, no voy a parar hasta que termine la encana. Dijiste el otro día que en un eventual gobierno tuyo, mucha de la gente que está ahora no va ni a aparecer en ningún cargo. Leí a un analista de Twitter el otro día decir, si alguien quiere borrar del mapa el kirchnerismo, no tiene que votar a Patricia Bullrich o a Mireille, que lo vote a Massa, que va a ser el principal impulsor de que desaparezca todo rastro del kirchnerismo en la Argentina. Es lo que puso, qué picante el tipo. La verdad es que esa idea que convive en la Argentina hace tantos años de querer hacer desaparecer al otro tiene que ser parte del pasado desde el 10 de diciembre. Nosotros tenemos que valorar a la gente por su talento y por sus ideas, por sus convicciones y no por un sticker en la frente. Nadie se puede sorprender... Y si está en la política para hacer servicio o para llenarse de plata, ¿no? Exactamente. Pequeño detalle. Nadie se puede sorprender si el 10 de diciembre en mi gobierno, que además va a ser gobierno de unidad nacional, voy a convocar a otros sectores, hay peronistas que a lo mejor hoy están en otros espacios. Porque de alguna manera eso que me criticaron durante mucho tiempo de tener diálogo con todo el mundo es lo más importante que necesita la Argentina desde el 10 de diciembre. Nadie se puede sorprender si un industrial, un empresario, un dirigente social, un dirigente gremial está en mi gobierno. Nadie se puede sorprender si hay radicales en mi gobierno, socialistas. Nadie. Nadie se puede sorprender si algunos dirigentes de extracción liberal están en mi gobierno. Porque en definitiva yo creo que viene un tiempo en el que hay que convocar a los que tengan mejor aptitud y mejor actitud para construir la Argentina de los próximos años. Y no es un problema de partidos, ¿eh? Quedó claro. Tenemos una audiencia muy popular, muchísimo conurbano, mucha gente de laburo, históricamente la que nos acompaña. Y a mí me parece muy modestamente que cualquiera que asuma en diciembre, una de las primeras medidas que tiene que encarar es impresionar la cantidad de emprendimientos personales, familiares, de la gente que se gana la vida en el ámbito informal y se la gana muy creativamente porque salieron del mercado formal pero pensar en una idea, las redes hoy ayudan. Son hijos del 2001. Son hijos de la crisis del 2001. Pero estamos hablando de uno o dos millones de personas solo en el ámbito del agua. Bueno, pensar que... Una locura. Formalizar eso, Sergio. Formalizar eso. De qué forma pasan a ser parte de la... Sin ahogarlos con impuestos. Claro. Alguien que hace elementos de carpintería en su casa con la familia y la vende por Instagram. Eso tiene dos pilares. Uno, el monotributo productivo que tiene solamente la posibilidad de que pagues obra social y el resto no tiene carga tributaria. Te permite formalizarte. Y el segundo es el funcionamiento del peso digital o monedero digital. ¿Cómo tiene Brasil? ¿Brasil cómo formalizó? Vos vas hoy a comprar un jugo en una playa del sur de Brasil y pasás el celular y listo. O pasás la tarjetita y listo. Eso que parece tan sofisticado es mucho más simple. Mirá, tomé la decisión de devolver el IVA en la canasta de alimentos. Ya hay 16 millones y medio de personas que recibieron hasta 18.800 pesos de devolución en el último mes. Es una medida que tiene un impacto fenomenal, pero que no tuvo tanta propaganda porque como es, digamos, tuvo más impacto mediático, ganancias, que pega, digamos, en los laburantes medios, que la devolución del IVA, que centralmente es al bolsillo del jubilado, al bolsillo del monotributista, al bolsillo del informal, ¿por qué tiene impacto doblemente virtuoso? Primero porque le devuelve poder de compra a la gente. Pero segundo y mucho más importante, porque te permite formalizar. Nosotros recaudamos más de IVA habiendo tomado esta decisión que antes. ¿Te están llamando? Sí, pero no importa. ¿Quieres atender? Ahora contesto, no pasa nada. Ahora es importante. ¿Vos estás esperando un mensaje en este momento, la verdad? No, yo tengo mensajes todo el tiempo. Pero... Tienes que ser importante. Sí, es importante. ¿De Estados Unidos, no? ¿Vos sabés qué? ¿Melconian? ¿Vos sabés qué? Melconian vino varias veces a casa y a mi oficina. Yo, la verdad, es que le tengo simpatía en lo personal. No tengo... A ver, ¿quién tiene los audios? ¿Viste? Pero no tiene los audios. No, bueno, lo de los audios, la verdad, no los escuché. La escuché a Malena, que en la mesa de mi oficina... No, la verdad que es un hombre que es muy interesado en hacerse amigo de señorita. Básicamente eso. Y después sí cancherea un poco, da ideas de cómo... No digo lavar, sino bancarizar platita haciéndote director de empresa. La verdad que en principio nada que amerite una cosa legal, ¿no? En principio. No, yo la verdad no... Te voy a ser muy, muy transparente con esto. No le presto atención a todo lo que es el tema del basurero de la política. Porque creo que nos lastima a todos. Y termina generando que la gente se termine de desilusionar, de desilusionar. No, si formara parte de una inconducta grave, tipo que hay una denuncia de una chica por acoso o abusó, toma un color más. Pero por ahora no lo tomo. No, yo por eso te digo, trato de abstraerme de eso y de hacer mi laburo. Yo soy un tipo que labura 14, 15 horas por día sin drama. Lo disfruto además, amo lo que hago y amo a este país. Este país, a mis viejos, yo soy hijo de inmigrantes. Mi mamá y mi papá, los dos son tanos. Les dio todo. Les dio todo, así que... Bueno, vos me prometés que analizás, por lo menos tu equipo analiza una idea mía que yo te tiro acá. A ver. Para que la gente no vaya tanto al dólar. Si es boluda, me voy a decir, es una boludez, Beto, dejate de joder. Y si te parece, me voy a decir, lo hago analizar. Peso ladrillo. Bueno, en realidad... Ah, no me digas, ya la estaba... No, 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 peso ladrillo, no como peso ladrillo, pero el sistema de crédito... El nombre es fuerte. Claro. El sistema de crédito hipotecario lo que tiene es la posibilidad también de constituir un esquema de ahorro que funciona como apalancamiento para los bancos y financieras. Viste que te conté, vamos a hacer 2 millones de lotes con servicios, que eso es para los pibes más jóvenes que puedan independizarse, salir de la casa de los padres. Ya hay 890.000 inscriptos, ya tenemos identificados 107 terrenos, pero no terrenitos, 107 inmuebles grandes. Yo lo pensé para la gente que la madre le presta la terraza. Bueno. Bueno, consigue una cosita. Ahora le la la la. Consigo un lotecito. Pero a escala ya detectamos la cantidad de metros necesaria para hacer el año que viene los primeros 279.000 lotes. Estamos terminando un trabajo con el AVE que nos va a permitir el año que viene tratar de terminar 450.000 lotes. Yo pensé, vos te juntás 30 luquitas, compras 100 ladrillos. Sí. Tenés asegurados 100 ladrillos, no te aumentan. Cuando querés, otros 100. Yo hice la cuenta, en 9 meses compraste todos los ladrillos para una casita arriba de un dormitorio, un living, un baño. Sí. Todos los ladrillos. Ahora, mucho mejor sería si eso además tiene la posibilidad de que tenga su utilidad. O sea que el ladrillo que vos aseguras como ladrillo además te dé un pequeño interés. Eso es lo que estamos trabajando asociado al crédito hipotecario para que en el momento que vos compraste un ladrillo, un ladrillo, un ladrillo a valor presente. La idea no es que cuando los quieras retirar tengas 10 ladrillos, sino 11. Porque alguien, cuando vos inmovilizaste el ladrillo con la plata, ganó plata. Bueno, pero me aseguré que tengo un pedacito de mi arsita. Sí, bueno, está bien. Pero, mira, el sistema financiero gana mucha plata en la Argentina. Sí. Hay que ponerle un poquito el diente, ¿viste? Y yo sé que por ahí es políticamente incorrecto decirlo. Pero, ¿viste? Te voy a poner un ejemplo claro. Un tipo que gana plata porque es médico o es dentista y se rompe el lomo laburando 10 horas atendiendo en el consultorio, paga impuesto a las ganancias. ¿Sí? Sí. Un tipo que compra acciones de Google, ¿sí? O acciones, no paga, gana plata y no paga. Yo te doy el 40% de lo que gano. Yo te doy el 40%. Bueno. No me quejo porque sí, tiene un buen destino. Ahora, vos pensá una cosa. ¿Vos pagás bienes personales? Sí. Por tu casa. Y por una norma de la época de Macri que el año pasado el Congreso no quiso cambiar y que volvía a mandar este año y que todavía no la quieren tratar, un tipo que tiene un campo en Estados Unidos de 2.000 hectáreas no paga bienes personales. Eso lo planteé ahora como cambio porque además yo quiero un presupuesto con superávit. Pero el superávit generado sobre la base de ser justo en el sistema de impuestos. Que el que más puede más pague y que el que menos puede menos pague. La devolución del IVA, la quita del impuesto a las ganancias a los laburantes va en ese sentido. Además hay 600.000 jubilados que dejan de pagar impuestos a las ganancias. Yo no sé si ustedes saben, pero había jubilados que pagaban impuestos a las ganancias. Sergio, escúchame, porque por ahí se nos va el tiempo y es un tema muy caliente que lo recibimos todo el tiempo. Se ayuda a muchísima gente que no tiene, que no puede, que está fuera del sistema y que bueno, está bien en forma de IFE, de aguache, de lo que fuera. No se puede ayudar, no sé de qué forma, pero no encuentro otra forma que con alguna forma de dinerito, al que está pasando por el drama del alquilar, que es gente que labura, muchas veces laburan los dos, él y ella, si fuera una pareja, y no están pudiendo abordar un alquiler de 300 lucas. Ver en Estados Unidos, sin ir tan lejos, tienen lo que se llama vivienda social. Alguien pone su departamento, se lo ofrece al Estado como vivienda social y pone mitad al Estado, mitad al inquilino, algún tipo de ayuda. Ya que se ayuda tanto, en este momento temporario, mientras dure la inflación de dos dígitos. Mira, estamos ahí, Leandro en realidad, más que yo, yo le estoy ayudando. Santoro está con una propuesta trabajando con el Banco Nación para armar un puente y un sistema de garantía que permita que el tipo que entra a un alquiler y que, digamos, de alguna manera queda condicionado con el precio del alquiler, tenga, digamos, desde el Banco Nación un sistema de financiamiento. Lo está trabajando, pero supongo que lo va a anunciar después del domingo de cara a la segunda vuelta. No me quiero meter en su vida. Y yo lo estoy ayudando porque el problema más serio en el tema de alquileres lo tenemos en las ciudades donde las plataformas Airbnb funcionan como, digamos, garantía de... Pero esto ya se fue a Ciudadela, Florencio Varela, a todos lados. Sí. No es tanto Airbnb si no... No, no, no. Yo entiendo que el propietario dice, yo compré esto para lo que le diga como jubilación. Pero mirá que yo vivo en el conurbano y además laburo en el conurbano, soy, nací en San Martín, vivo en Tigre. Y te diría que ahí hay un mercado, digamos, que como tiene más ofertas funciona distinto. Acá el problema es que en las grandes ciudades tenés mucho de estacionalidad, de plataforma que te influye, ¿no? En Cito buscaba por Ramo Mejía y nada de menos de dos gambas. No, no, no. Ahora si te corres, digamos... Ramo Mejía es conurbano, conurbano. Sí, pero Ramos es el conurbano más pegado de la ciudad. Te corres, digamos, 20 cuadras. Y pero se tiene que ir a Moreno, ¿no? No, a Moreno. Tenía que llegar a la rama. Con todo cariño por Moreno, pero tenés una hora y media. Te corres 20 cuadras del centro de Ramos. Querías que me mude a San Antonio de Areco. No, Areco queda 60 kilómetros. Nosotros lo recibimos como un drama de gente que además labura, labura y toda la vida pudo abordar un alquiler, afrontarlo, y en este momento no está pudiendo. No solo el tema garantito, sino la guita que le piden. Pero bueno, es otro tema pendiente. Ahí estamos y además justo después de la sanción de la ley de alquileres, tenemos la suerte de tener ahora para reglamentar y para hacerla cumplir, ¿no? Que es el otro gran tema, porque muchas veces lo que hay es incumplimiento de la ley de alquileres. Pero con ciento y pico de inflación anual es muy difícil cualquier ley de alquileres. Confiemos, sea Sergio o sea quien venga, que la baje drásticamente la inflación, que es el gran tema. Sí, para mí es uno de los dos temas centrales, el otro es el tema seguridad. Obvio, obvio. Suerte, Sergio, gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes. Gracias.